Si hay algo que todos podemos estar de acuerdo es que hay personajes icónicos en los cómics o videojuegos que no podemos imaginarnos de otra manera, pero tal parece que hay actores que han nacido para ser un personaje y es que no podemos evitar imaginar que si nuestros personajes favoritos pudieran atravesar la cuarta pared serian estos 6 actores que nacieron para el papel, así que toma tu asiento, toma tus lentes 3D, abréchate el cinturón y prepárate para despegar aquí en la naveguito. La actriz Rosemary Harris es una nominada al Oscar y una ganadora del premio Tony, estos últimos son los más importantes que se dan para los actores de teatro, así es, nuestra querida tía May es una actriz sumamente reconocida, aunque seguramente tú como nosotros la conociste por su icónico papel en el Spider-Man de Tobey Maguire. Esta mujer lo tiene todo para ser nuestro personaje preferido, esta tía Ana tiene un rostro que dice pues actúas en forma extraña últimamente y claro, se da a amar de una manera en que quieres protegerla a toda costa, además de que tiene esas manías que todas las abuelas tienen, como decirte que no tiene problemas y darte dinero como si de un trato de narcóticos fuera. Definitivamente no podemos imaginarnos ninguna actriz mejor para este papel, esta tía May definitivamente nos hace pensar que hay algo bueno en el mundo, que hay algo que proteger. Alfred, Batman dirigido por Tim Burton Seamos sinceros, estas películas de Batman son bastante extrañas, no por nada su director fue el extravagante Tim Burton, pero si un acierto tiene es este encantador Alfred, encarnado por el genial Francis Michael Gough, quien tuvo más de 100 películas en su haber, pero cuyo papel más icónico es el amigo guión padre y mayordomo del caballero de la noche. Tristemente perdimos a este genial actor a la edad de 94 años en el 2011, pero dejó excelentes actuaciones, entre ellas sus apariciones en Doctor Who, el fantasma de la opera de 1962 y en Sleepy Hollow, esta última también de Tim Burton. Y si no has visto a este gran actor como Alfred, te invitamos a hacerlo, créeme que entenderás por qué consideramos que es un papel hecho para él. Seguramente has visto las películas de El Señor de los Anillos o Matrix y recuerdas al señor de los elfos Elrond o al agente Smith, pero tal vez no sepas que tanto ellos como B, nuestro enmascarado anarquista favorito, son personalizados por el actor Hugo Weaving. Meh, pero cualquiera puede actuar con una máscara ¿no? ¿Eso crees? Pues para nada amiguito, un actor necesita muchísimo de su rostro, pero Hugo demuestra su capacidad actoral al usar su sensual voz y sus gestos físicos para generar una actuación increíble. Y aunque es cierto que cualquiera podría usar una máscara de B, no cualquiera podría hacernos sentir tanta empatía por este personaje, solo hace falta recordar los momentos donde se presenta ante Eve o cuando lo vemos peleando contra una armadura en su hogar. Definitivamente, el buen Hugo nos ha demostrado que es un excelente actor y que es un digno conteniente para la corona del Rey de los Ñoños. Y si quieres conocer a más candidatos a la corona, puedes darle like al video, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con tus amigos, eso nos ayudaría muchísimo. Mientras tanto, ¡continuemos! Iron Man MCU Oh sí, Anthony Edward Stark, el playboy, filántropo multimillonario es definitivamente uno de los personajes más reconocidos de los últimos tiempos y claro que no podemos imaginarnos a nadie más que el increíble Robert Downey Jr. para darle vida. Y es que vamos, solo tienes que verlo comparado con los dibujos originales, es idéntico. Una de las grandes cosas que tenemos que agradecerle a Marvel es lograr revivir la carrera de este increíble actor, quien ya estaba viviendo un momento en que parecía que no lo volveríamos a ver en otra película, pero por suerte esto no fue así. Y ahora lo tenemos aquí y no solo como el increíble Iron Man, sino ya en otros papeles como Sherlock Holmes o Dr. Dolittle y esperamos seguirlo viendo en muchas, muchas más películas. Constantine, serie de TV No, no hablo de Keanu, sino del genial Matt Ryan, quien le da vida a nuestro hechicero blasphermo favorito, pues parece literalmente sacado del cómic, con esa voz, actitud y movimientos dignos del investigador paranormal. Hay que ser honestos, muchos conocimos al personaje por la película Keanu, pero una vez que lo conocemos en los cómics nos damos cuenta de que son totalmente distintos en cuanto físico. La actitud ya es otra cosa, pero el gran Matt nos demostró que él nació para este papel. Lástima que la NBC no permitió que el personaje creciera como se merecía. Ya saben, el hecho de no permitir que fumara, maldijera o fuera blasfemo quita muchísimo del personaje, de aquello que nos encanta de él, pero tuvimos otra oportunidad que, paradójicamente, terminó ocurriendo en las películas animadas de DC. Me extraño, ¿no? Stanley Ipkiss, La Máscara ¡Magnífico! Así es, llega a nosotros la increíble máscara y si eres un millenial como nosotros, seguramente recordarás esta película del divertidísimo Jim Carrey, donde todos tuvimos un acercamiento con un cómic sumamente oscuro y ni siquiera lo sabíamos, es más, te apuesto a que hasta ahora no lo imaginabas. Ver al buen Stanley nos hizo pensar ¿Qué adulto ve caricaturas? La broma es para nosotros, ¿verdad? Pues bueno, aquí conocimos también a Cameron Diaz quien seguramente te arrancó más de un suspiro en su actuación en el cocobongo. Además de las increíbles canciones que tenía la máscara, no podemos pensar en alguien más le diera esa actuación tan divertida y un tanto exagerada al poseedor de la máscara de Loki. Y sí, hazte un favor y no veas más allá de la película original o sufrirás las consecuencias. Y por el momento esto es todo mis queridos tipo holandés, seguramente tú también has pensado en otros actores que nacieron para un papel en específico y puedes decirnoslo en la caja de comentarios, puedes usar el hashtag de la nave actoral para darnos tu opinión en las redes sociales. Y antes de que te vayas te dejamos estos dos videos para que conozcas más de lo que hacemos aquí en La Nave Geek, mientras tanto yo soy Abel para recordarte que aquí en La Nave Geek tú viajas en primera clase, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!